Hola a todos los que te vas. Este año me han tocado a mí el primer placer de la Corte de la Corte. Estoy muy bien con eso. Entonces, yo me he preparado los discursos y nada de parar, los compañeros, los discursos, los discursos, los discursos, los discursos, los discursos y los discursos. Yo pensé que el discursos aquí tenemos todos los grandes de los discursos de las fiestas y aquí ya que somos los demás cinco años. Entonces, vamos a hacer eso. ¡Viva la fiesta noticia! ¡Viva la fiesta noticia! ¡Viva San Miguel! Que lo paséis muy, muy, muy bien de parte de todos los compañeros de la Corte de la Corte. Gracias. ¡Campio! ¡Campio! ¡Hola, Noah! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.